Bueno, muy buenas tardes. Ya estamos en la segunda etapa del primer día de las jornadas de educación física, deporte y ciencias aplicadas. Ahora tenemos un excelente momento. Quiero hablar de Jorge, que ha sido uno de los regentes de práctica que hemos tenido en el Romero Obrés, marcando y cambiando paradigmas, que ha jerarquizado todo lo que fue la regencia de práctica en su momento y que muchos han tomado la aposta. Así que Jorge, muy buenas tardes. En nombre de Mercedes Eman, te damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, volver a relacionarme con el Romero, que ha sido siempre en mi casa de estudio, de proyección y agradecerles por estar hoy acá. Muy bien. Jorge es egresado del Romero Obrés como profesor de educación física. A su vez es licenciado en educación física y deporte en la Universidad de la UFLO. Fue docente del Instituto Eccleston. También fue docente de la Universidad de Flores. Y como dije anteriormente, regente de prácticas del ICF Romero Obrés. Docente de la Escuela de Capacitación. Docentes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y coautor del libro sobre educación física en nivel inicial y primario. Jorge, nuevamente, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Y a todas me acotan. Bueno, mi propuesta pasa por pensar espacios afectivos en la educación física escolar. Generalmente los docentes de educación física concurrimos a determinados espacios que tienen con formaciones particulares, que muchas veces son muy estructurados, muy rígidos, y que tienen como determinación de que, bueno, están ubicados en determinados lugares, tienen determinadas características en cuanto a los materiales que se usan para su construcción. Tienen diferentes formas de acuerdo a si son canchas, si son gimnasios, si son piletas, si son otro tipo de instalaciones. Pero me parece que no dimensionan lo que realmente es importante desde mi postura, que es quiénes están dentro de estos espacios. Mi idea es pensar, ampliar la mirada, compartirla con ustedes, viendo quiénes son los que están participando, qué cosas son las que sienten al estar en esos lugares, y realmente cómo podemos crear espacios que sean realmente afectivos, donde tanto nosotros como quienes concurren a nuestras clases de educación física en los diferentes niveles de la escolaridad puedan sentirse más cómodos y a gusto. Creo que si podemos establecer miradas que vayan más allá de estos espacios que son físicos y que muchas veces no tienen mayores posibilidades de variantes, si podemos darle una connotación que haga que realmente sean espacios deseados. Yo pienso que tenemos la posibilidad de crear estos espacios afectivos para que realmente quienes en ellos estén presentes encuentren un lugar posible y deseado de participación. Posible porque es un derecho de todos de poder desarrollarse, poder descubrirse a sí mismo y poder descubrir a los demás. Y deseado porque realmente deseo estar ahí, no solamente porque tengo que ir a la clase de educación física, sino porque me siento a gusto, me siento valorado, me siento mirado, me siento que soy parte de esa clase a la que estoy asistiendo. La idea es construir conjuntamente con nuestros alumnos espacios afectivos de comodidad. O sea, estos espacios que se refieren a estar cómodo es para todos los que concurren a esas clases, todos los que están ahí presentes. Y me parece interesante ver algunos componentes que tienen estos espacios de comodidad afectivos. Estos componentes, de acuerdo a lo que voy a proponerles, tienen que ver con la empatía, con la solidaridad, con los acuerdos, con el respeto, con la comunicación, con las miradas y con el juego. Bueno, con referencia a la empatía, creo que es la posibilidad de poder verse a uno y poder ver a los demás, ver a ver qué cosas son las que nos identifican con ellos y qué cosas son las que nos diferencian de ellos. Pero estableciendo de que estas diferencias o estas cosas que nos identifican son parte de esta construcción que podemos hacer conjunto. El poder ver a los demás es poder integrarlos, es poder ver cuáles son sus necesidades y sus posibilidades. Y ver las posibilidades y estar presente cuando el otro algo no puede, algo no quiere o algo dice que no le gusta. También estamos interactuando nosotros en esto, o sea, el poder estar empáticamente presentes cada una de las personas que conforman esos grupos, en los diferentes niveles educativos. Porque sorprendentemente, quizás los que se expresan más relevantemente son estos pequeños que tenemos en los jardines de infantes, que son auténticos, que nos cuentan, Nora se sonríe porque hemos compartido muchas instancias con estos pequeños y pequeñas, y nos han enseñado tanto. Ellos se manifiestan como son. Yo en algún artículo que he escrito he puesto que ellos son investigadores permanentes, que van descubriendo el mundo. Y creo que a veces la educación va limitando esas posibilidades. Creo que las tenemos que dejar abiertas. Creo que tenemos que mantener esas puertas abiertas, o esas ventanas, o puertas y ventanas y todo lo que podamos abrir, para que esto siga ocurriendo. Entonces acá la empatía está presente porque podemos ver al otro. Podemos descubrirlo. No es solamente que entramos a un lugar, sino que vemos lo que ocurre. Vemos lo que pasa, vemos lo que sentimos. Tratamos de estar presentes ahí. Otro de los puntos tiene que ver con la solidaridad. Y creo que la empatía y la solidaridad son concurrentes. Porque forman parte de algo en común. Al poder ver a otro, puedo ver qué necesita, qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, y qué es lo que no le gusta. Y estar dispuesto a ayudar. Vuelvo a tomar como referencia a los niños y niñas de Jardín Infantes, cuando sorprendentemente, a pesar de estar en una etapa en la cual están muy centrados sobre sí mismos, por ahí dejan de jugar o dejan de hacer algo para poder ir a atender a un amigo o a una amiga que algo no le sale, o que de repente por ahí se puso a llorar. Y poder ir a abrazarlo. Esto lo podemos mantener. Esto es una característica del ser humano. Que podemos mantenerla presente. Creo que debemos hacerla. Entonces, de este hecho de poder ser solidario. Y esto de ser solidario es poder ver al otro. Poder mirarlo. Poder registrarlo. Poder integrarlo a lo que nosotros somos y a lo que nosotros sentimos. Como les dije antes, creo que son parte de una misma propuesta. Esto de ser empático y de ser solidario. Después vamos a ver de que cada uno de estos componentes toman relevancia cada uno en sí mismo, pero también van a ser importantes cuando se empiezan a conjugar. Y alguno aparecerá en algún momento más presente. Será necesario resaltarlo, remarcarlo, proponerlo. Y en otro momento tomará otro más importancia. Otro de los componentes tiene que ver con los acuerdos. El poder ponerse de acuerdo. Y el poder ponerse de acuerdo no planteado de que los acuerdos tienen que ser de una manera predeterminada porque los docentes somos los que determinamos qué es lo que hay que hacer y cómo debemos hacerlo. Sino que podemos establecer una propuesta tomando lo que cada uno de los sujetos que están presentes tienen para aportar. Estas historias, estas vivencias que han recorrido y que siguen recorriendo son importantes tenerlas presentes. Porque al tenerlas presentes, cada una de estas personitas van a sentir de que es importante lo que tienen para dar. Van a sentir de que sus derechos son respetados. Me parece que cada clase, sea de educación física o sea de la asignatura o la disciplina que querramos puntualizar, tiene la oportunidad de jugar con los derechos. De hablar de los derechos. De poder llevar a la práctica los derechos de niñas, niños y adolescentes que están presentes y que muchas veces quedan solamente en un relato. Entonces las clases son una hermosa oportunidad de llevarlos a la práctica. De que se ejerzan los derechos, de que dejemos de lados por ahí apuros o nos preocupemos solamente por los contenidos a alcanzar. Sino plantearnos por ahí cómo los estamos planteando para poder lograrlo. Y en estos acuerdos respetar también los tiempos que tiene cada grupo, que tiene cada individuo. Y que indudablemente va a tener relación con esto de la empatía y con esto de la solidaridad. Porque estamos planteando ver qué es lo que ocurre en estos momentos que vamos desarrollando en las clases. Guarda relación con otro de los componentes que tiene que ver con el respeto. El respeto también implica todos los componentes anteriores. Implica poder comprender las cosas que se van estructurando. Poder valorar los logros. Tratar de ver más los logros que se van dando. No solamente a nivel grupal, sino a nivel individual. O sea, poder entender y trabajar con nuestros alumnos y alumnas la posibilidad de registrar cuáles son los logros y qué es lo que ha pasado para que se den estos logros. Y tomar las dificultades como partes de este proceso. O sea, las dificultades no están presentes para descartar a nadie, sino para tomarlas como un recorrido que estamos haciendo y que los caminos son múltiples. Y si cada uno va descubriendo cuáles son sus posibles caminos, y el otro puede darse cuenta de que el camino que eligió no es el mismo, pero que juntos pueden construirlo, probablemente creo que esto va a enriquecer la propuesta. Y va a hacer que cada uno vaya consiguiendo esta posibilidad de encontrar su espacio, su lugar, y va a desear estar en ese lugar. Otro aspecto que también es concurrente tiene que ver con la comunicación. La idea es que cada uno, con su historia que va trayendo, la pueda relatar, pueda contar esta historia. Yo les cuento una que a mí me ocurrió. Generalmente cuando tenía la posibilidad de trabajar en nivel secundario, en los primeros encuentros les planteaba a los varones, en este caso, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros le dábamos a los varones, ellos contaban de que habitualmente jugaban, y que jugaban con sus amigos. Y que lo otro, la clase de educación física, la veían como algo más obligado. Cuando pudimos ver de que podíamos recuperar este espacio de juego, este espacio de desear la clase, de estar presente, empezamos a comunicar cuáles eran las historias que cada uno tenía, qué cosas nos gustaban y qué cosas no nos gustaban, cómo podíamos hacer para que la clase fuera más interesante, e inclusive dentro de esta comunicación, establecer a ver, al terminar por ejemplo una clase, ver qué había ocurrido en esa clase, y qué podíamos pensar para la clase siguiente. Inclusive esto llevado a los nenes de nivel inicial, también se puede hacer. Con una propuesta adecuada a su capacidad, y que ellos vayan diciendo, o sea, qué cosas les gustarían, qué cosas podríamos hacer la próxima clase, con qué elementos podríamos trabajar, cuáles son los juegos que más les gustaron y que quisieran seguir jugando. Y en esto también pensar de que, por ahí a veces, la respuesta es jugar a juegos siempre los mismos, porque son los que conozco. Entonces los que conozco me dan cierta seguridad. Son los que puedo acceder, porque ya lo conozco. Entonces la propuesta sería de que también se vayan conociendo otros tipos de juegos, manteniendo por ahí los anteriores, como el trampolín de despegue, para ir conociendo nuevas instancias y nuevas posibilidades desde la motricidad humana. Otra idea que, concurrente también, otro componente, me parece que son las miradas. O sea, cómo, qué efecto tienen las miradas. Las miradas para mí tienen mucho que ver con la ternura, con el hecho de que cuando miramos, estamos haciendo valioso al otro. Todos creo que nos vamos reflejando y espejando en la mirada de los demás. Entonces, si estas miradas son miradas afectivas, son miradas de contención, realmente la persona que es mirada se siente integrada al grupo. Aquellos que no son mirados, aquellos que nos proponen, mirá lo que te quiero mostrar, mirá lo que sé, mirá lo que aprendí, y no lo tenemos en cuenta, siente de que está siendo descartado. O sea, en este proceso, aquel que no es escuchado, aquel que no es mirado, se siente que lo que tiene para proponer, o lo que descubrió, no es valioso. E indudablemente, no va a sentir una sensación, de que lo convoquen, que lo contengan, sino una sensación medio de vacío. Entonces, creo que tenemos que ver, a ver, de qué manera, no solamente nosotros como docentes, sino a los mismos chicos, ver las cosas que van logrando los demás. Poder mirarse a sí mismos, y poder mirar a los demás. Y en esta mirada, integrar. Buscar que se integren. tratar de buscar de que no haya muchos apuros, sino que se respeten las posibilidades que se vayan logrando. cuando nosotros podemos plantear de que para que podamos jugar mejor, todos tienen que poder jugar, estamos abriendo una posibilidad de que todos sean los que favorezcan esta posibilidad. Si nosotros solamente, desde nuestra postura como docentes, tenemos que ser los encargados de determinar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cuándo comienza, y cuándo termina determinada situación, es una carga muy grande para el docente, y generalmente no es muy deseado, ni por docentes ni por los alumnos. Y generalmente deja de lado aquellos que no pueden, o no quieren seguir estos ritmos de clase. porque tienen otros momentos, tienen otros ritmos, y necesitan por ahí quedarse un poco más para poder fortalecer este descubrimiento que están haciendo. Otro de los componentes tiene que ver con el juego. El juego es fundamental en toda etapa de la vida. Siempre, si lo tomamos a nivel de nuestra cultura general, cuando preguntamos, las etapas infantiles son las que son valoradas, y que es importante jugar. Bueno, podemos hacer un planteo donde el juego esté presente permanentemente. Hace muchos años había salido un artículo en la revista Estadio, que decía, profesor, ¿cuándo jugamos? Entonces como que había que cumplir un montón de parámetros anteriores para lograr el final que era ahora sí nos portamos bien, ahora sí logramos esto, aquello o lo otro, podemos jugar. Podríamos pensarlo de que, creo que muchos de todos los que estamos participando en esta charla, así lo hacemos, o sea, poder empezar desde el juego, y que el juego sea lo que convoque. El juego es una instancia fundamental que nos permite descubrir las capacidades, descubrirnos a nosotros mismos, establecer vínculos con los demás, y sentirnos cada vez más competentes. Competentes pensando en la idea de ser capaz, no en la idea de competir con el otro. Siguiendo esta propuesta, la idea sería buscar juegos que tengan situaciones que sean variables. Porque al tener que ir adaptándonos, favorece la atención, favorece las ganas de participar, las ganas de estar presente, y eventualmente va aumentando esta capacidad de sentirnos más competentes. Si esto es real, lo que tenemos que buscar es que los juegos que estemos proponiendo sean juegos que tienen para aprender a jugar con los demás, y no a jugar contra los demás. En esta idea también me parece que se puede relacionar con lo que se denomina asertividad. Esto se refiere a la habilidad que tenemos de poder relacionarnos desde el respeto a uno mismo y hacia los demás. Entonces, si establecemos esto, vamos a favorecer a que todos se animen a decir qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cómo se fue dando la clase o las clases, qué es lo que llegamos a alcanzar, qué es lo que nos dificulta, qué es lo que podemos modificar para que se puedan alcanzar los logros que nos vamos proponiendo. Y que los logros no sean solamente una propuesta desde el ser docente, sino que venga también desde los que componen los grupos de aprendizaje. Cuando realmente no tenemos en cuenta otro componente que podemos nombrar que es el entusiasmo, que es el interés, el entusiasmo está muy presente en los chicos pequeños, como hablábamos antes. Ellos permanentemente están descubriendo el mundo y cuando descubren algo que les interesa, mantienen su presencia, su actividad en esto que les interesa. Y así se van descubriendo competentes, van descubriendo el mundo y ponen mucha pasión. Entonces, esta posibilidad de mantener el entusiasmo es algo que es posible a lo largo de toda la vida. No solamente cuando somos pequeños. Entonces, la idea sería cómo proponer a través de estas ideas que les fui comentando, situaciones donde realmente los chicos sientan deseos de estar en la clase. sientan que su presencia es tenida en cuenta, es valorada, y que clase a clase tengamos ganas de estar ahí, de participar. También podemos, o sea, cuando una cosa para reflexionar es cuando no está presente el entusiasmo y el juego como dos componentes altamente valorados, el aprendizaje se hace algo que no es deseado, que no es querido. Entonces, volvemos a que están en la clase porque tienen que estar, pero muchas veces vemos de que están ocupando un lugar pero no están realmente participando de la clase. Ahí estarían las miradas, poder mirar y descubrir y por ahí cambiar esta idea de que bueno, a él o a ella no le gusta jugar, no le gusta ejercer su motricidad, sino que la idea sería preguntarnos bueno, qué es lo que le pasa, qué es lo que siente y cómo podemos tener en cuenta las emociones que está recorriendo. Si podemos hacer esto y podemos también recorrer nuestras propias emociones, o sea, nuestras propias sensaciones, o sea, qué es lo que nos ocurre cuando estamos con los grupos, qué es lo que nos ocurre cuando estamos terminando la clase, cómo nos proponemos o nos preparamos para ir al encuentro de las próximas clases que tengamos con ellos. Y para ir pensando en una relación posible, hay una pirámide del aprendizaje que está elaborada por un psicólogo, psiquiatra, que ha hecho trabajo sobre educación llamado William Glazer y que le asigna porcentajes de importancia a cómo realizamos los aprendizajes. Él le asigna el 10% de los aprendizajes como importante a lo que leemos y plantea que lo que leemos es una base importante, teórica, que nos da elementos para poder favorecer los aprendizajes. que le asigna un 20% a lo que escuchamos, siempre y cuando esta escucha sea una escucha activa, una escucha participativa y que va a favorecer también de que podamos construir los aprendizajes. Él le asigna un 30% de los aprendizajes a lo que vemos. La idea es que al ver es una si está adecuadamente realizado, nos llama la atención y nos favorece para poder aprender. Le asigna un 50% a lo que vemos y escuchamos. Cuando se conjuga la posibilidad de ver y escuchar, se va reforzando uno al otro y favorece el aprendizaje. Hace de que esté más interesado en poder aprender. Y aparte, generalmente lo que ocurre es que lo voy a ir pudiendo alcanzar este logro que se plantea. El 70%, miren que interesante, es los que discutimos con otros. Cuando podemos cotejar con otro, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que yo te puedo contar que a mí me salió y cómo me salió? Y al mismo tiempo darme cuenta de que por ahí hay cosas que no me salen, que por ahí es más interesante lo que el otro plantea. O sea, buscar esto que hablábamos antes de los acuerdos, de ver a ver cómo nos podemos ser empáticos, ser solidarios, construir juntos. un 80% él le asigna a lo que hacemos, o sea, cuando podemos ponernos en acción, cuando va a haber un montón de registros que tienen que ver con nuestra corporeidad, en cuanto a sensaciones, emociones, registros de nuestros receptores, la vista, el oído, el tacto, las sensaciones de la piel, las sensaciones de contacto que tengamos, que van a hacer que favorezcan nuestra autonomía y nuestra autoconfianza. Y el 95% él lo asigna a lo que enseñamos a otros. Fíjense que interesante, ¿no? La posibilidad de que el otro es un maestro también, es aquel que me puede enseñar, que me puede contar lo que sabe. Me parece que si podemos tener en cuenta estas cosas que estuvimos charlando, vamos a hacer de que realmente tengamos, estemos mucho más dispuestos a aprender. Entonces, a esto me refiero cuando creo que podemos crear estos espacios afectivos en la educación física escolar, donde todos los que estemos presentes en las clases sintamos de que son posibles, de que son deseadas, de que son divertidas, donde hay juego, donde aprendemos, nos damos cuenta de que hay cosas que no salen y cosas que no nos salen, pero a pesar de esto buscamos de que nadie descalifique a nadie, sino que creemos de que hay diferentes momentos para poder aprender, hay diferentes recorridos, que no es necesario que todos aprendamos al mismo tiempo, lo mismo, con la misma intensidad, sino que los recorridos pueden ser diferentes, más extensos o menos extensos, pero la idea es poder ver que cuando llegamos a clase todos tenemos ganas de encontrarnos y cuando vamos terminando las clases tenemos ganas de volver a encontrarnos otro día, una de las cosas que por ahí seguramente nos ha pasado a todos es cuando los chicos dicen en cualquier nivel educativo ya se terminó la clase que rápido que fue hoy hicimos pocas cosas y cuando por ahí les vamos a repreguntar vemos que hicimos muchas cosas que fueron trascendentes que fueron importantes inclusive retomando por ahí la idea de los juegos cuando se van dando las situaciones de juegos es interesante por ahí analizar en algún momento que los grupos que están jugando se reúnan y vean a ver cómo jugaron qué cosas le costaron qué cosas le fueron logrando y cómo hicieron y a ver qué cosas podrían modificar para poder seguir jugando mejor bueno esto es parte de lo que yo quería compartir con ustedes ampliar la mirada y no solamente pensar de que hemos visto de que se ha dicho muchas veces de que si no tenemos un espacio determinado la clase de educación física va a estar sumamente limitada creo que todos hemos tenido experiencias de que lugares que no eran muy agradables se han transformado en lugares posibles porque todos inclusive muchas veces con las comunidades escolares hemos logrado de que ese ambiente sea un ambiente propicio un ambiente atractivo un ambiente deseado así que bueno ojalá que todos podamos seguir construyendo estos espacios efectivos vuelvo a repetir muchas gracias a las autoridades del instituto con las cuales he compartido parte de mis recorridos muchos recorridos en instituto mandarles un saludo enorme a toda la gente que tanto quiero de instituto y que bueno agradecerles nuevamente que me hayan invitado bueno muy bien Jorge muy claro como de costumbre muchísimas gracias ¿alguien alguna consulta le quiere hacer a Jorge? bien bueno Jorge nuevamente muchas gracias en nombre de Mercedes Seman y del equipo de conducción nuevamente muchísimas gracias no sé Norita si querés agregar algo yo sé que estás desesperada por saludarlo a Jorge y en realidad lo que me gustaría resaltar es venía pensando mientras Jorge hablaba la la importancia que tiene el entusiasmo que le podemos poner o no a nuestras clases y cuánto suma en estas clases todo lo que Jorge decía el tema de la mirada de la empatía de darle lugar al otro lo que eso significa y yo sumaría a todas las cosas que él dijo la alegría porque me parece que cuando cuando nosotros y creo que esto es algo que con Jorge hemos hablado muchas veces y compartido muchas veces cuando nosotros estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es algo positivo y eso se se transmite en el en el hacer me parece que eso también hace que las clases sean mucho más interesantes para todos los niveles no solamente para el nivel inicial sino inicial primario secundario terciario universitario porque me parece que las ganas de estar no solamente depende de de nuestros estudiantes sino fundamentalmente de nosotros y creo que el clima que se puede crear a partir de de la alegría es algo que no es comparable con absolutamente nada así que la verdad que Jorge como siempre un placer escucharte y una alegría muy grande volverte a ver lástima que no pudo ser presencial pero bueno ya nos encontraremos por lo menos esto nos permite estar sin barbijo lo cual es un montón sí sí estoy de acuerdo totalmente con vos que la alegría es fundamental me parece que todo lo que estuvimos charlando va a llevar a que estemos mucho más alegres todos o sea vamos a estar alegres de poder encontrarnos y lo otro bueno ya habrá instancias de que me acerque yo a institutos para seguir haciendo cosas juntos muy bien Jorge La Silva uno de los referentes de la práctica docente de la educación física de nuestro país muchísimas gracias muchas gracias a todos los que han participado y a las 16 tenemos la evaluación de los niveles de inactividad física en las clases de educación física en el área de primaria por el profesor Juan Renda y Demian Legado muy buenas tardes así que los esperamos gracias Jorge nuevamente que sigan muy bien muchos saludos a todos hasta luego